Para la elaboración de nuestro blasón del turra blanco se usa la variedad pardina y la variedad cayetana, autóctonas en nuestra zona. Estas variedades a lo largo de estos años nuestros viticultores han ido trabajando, mejorando sus resultados conforme se van avanzando en nuevas tecnologías. Nuestros blancos se presentan en diferentes certámenes a nivel regional y a nivel nacional, obteniendo ya reconocimientos importantes para nuestra variedad autóctona pardina cayetana.